Música Uno siempre tiene un amigo borracho Bueno hay varios tipos de borracho Está el borracho que siempre busca trope Que siempre busca pelea Que usualmente es un enano así de grande Entonces que, entonces que No caigan a no marica el mal está armado No, entonces háganle Qué pena señor del DAS Qué pena Está el borracho que es la última maravilla del mundo Que no mira Es que yo sé de todo Yo te soluciono todo Yo soy el que tú necesitas Marica, cinco lucas para la boca No tengo un peso Que usualmente ese es el mismo Que después de siete tragos Más de ese punto está Pero yo creo que estoy solito Yo creo que no tengo novia marica Marica, pasito, pasito Yo le bajé la hacha Pero yo dije Donde yo le bajé con el filo Le bajo un brazo Y no aguanta tampoco Tampoco hay que ser brusco Entonces en un movimiento de muñeca Ya el filo no estaba así Sino es para arriba Y le meto yo ese palazo a ese tipo En el hombro ¡Pah! El tipo no dijo nada Simplemente se acostó en el piso Y decía Ay me duele Me duele Y yo inspirado Dándole Dándole para la semana ¡Pah ladrón! ¡Pah ladrón! Los otros dos ladrones Quietos marica Le decían al otro Marica lo está volviendo mierda Yo emocionado ¡Pah! Que se robó ¡Nada! ¡Nada! Por la parido ¡Pah! ¡Pah! Y el otro le decía Marica dígale que ya no mamas No robamos nada Y el otro le decía Dígale usted marica Donde yo me meta Me metió un palazo a mí Cuando es que le decía Le voy a meter otro palazo a ese tipo Y yo siento una sombra detrás mío Que me quita el hacha Era un amigo mío grande Le dice ¿Qué le pasa? Yo rabón enaldecido Enaldecido Para todos lados Y yo le decía ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Me exalté! Y el otro me dice ¿Qué le pasa? ¡No le está dando duro! ¡Pah! Ay, parce Se quedó quieto Se quedó quieto Se quedó quieto Puta, me está mirando Me está mirando Me está mirando Nos miraron y siguieron derecho Como a los tres minutos Pasaron los mismos tres Y detrás venían doce tipos Dios Eso quiero contar rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Doce Trece, catorce, quince Vamos persiento Llegaron donde un oficial Y empezaron Yo solo lo voy a llamar Bueno, con la muleta El oficial con el fusil Marica, gordo, vámonos Y el gordo Marica, así para el otro lado También hay tombos ¿Qué hacemos? Entonces uno, hagas el marica Coja las cosas Y yo con el hacha Y yo no la había lavo Tampoco estaba lleno de sangre Y el oficial del otro lado Y el oficial del otro lado Y ahora es una requisa Y usted hace que hace cargando eso Uno busca pasar por desapercibir No, pues si me lo sé Yo también soy de para acá Si me lo sé Pues me lo sé Yo también soy de para acá Si me lo sé Pues me lo sé Pues me lo sé Y el tipo me dice A mí me parece que usted sabe Que no soy de acá No, pero si me lo sé Yo, pues bueno, la verdad Yo no soy en Bogotá Pero yo soy de acá Claro, antes de que me pidiera la cédula Me dice Puede ser para la cédula Yo, por eso le digo Yo nací en Bogotá Pero yo soy de acá Yo iba a estar en la barra de allá Y llegué y me dice ¿Usted no hace acá? Y yo ¿Y usted no quise eso? Llegué y me dice Pues sencillo Porque las personas de para acá Nos decimos en pantaloneta Medias y tenis parejas Y yo Pero no me lo sé Parcero, todo bien Y el viernes santo Teníamos ahí Más o menos Diez libras de carne Para nosotros Que éramos como ocho Hicimos la fogata Y empezamos a hacer carne La vieja Eh Acérrima A sus creencias religiosas ¡Ay, es viernes santo! ¡Hoy no se debe comer carne! ¡Hoy no tampoco Tampoco puede entreguir Ni porque se quedan Y pegados No, falta el enfermo ¿Qué? ¿Comprobamos la teoría, amiga? ¡Páse, nos cayeron! Y el gordo ¡Hágale! Y me quito el hacho ¡Pfff! Yo creo que me defiendo ¡Se está armado! Yo Pero ni de valor, marica ¡Présteme el hacha! No, afuera hay un palo Yo, ¡présteme el hacha! No, es que yo soy el chico del hacha Cuando llegué Y dije No, no, no No, yo salgo con el hacha Y el gordo sale con el hacha Yo salgo detrás del gordo Y efectivamente Doce malparios Todos con hacha Y el gordo El hacha es de él Yo, no, no ¿Cómo a mierda? No, que usted es el chico del hacha Y todos con el hacha ¡Ah! Le pegaron a mis amigos Y ellos allá ¡Sí! ¡Ellos fueron! ¡Ellos fueron! Y nos tiraron por el barranco Y sale el negro ¡Ajá! ¿Le vas acá? Y el otro día Me llama un amigo Y me dice ¡Páse! ¡Vámonos de farra! Y yo ¿Para dónde? No, marica No tengo un peso ¡Fresco! ¡Yo invito! Y la tiene que ¡Buee! ¡Camine! ¿Y qué están dando? ¡Tequila! ¡Uy! ¡Me metas a un huevo! ¡Pierda! ¡Pero hágalo! ¿Y pa' dónde vamos? ¡No! ¡Camine pa' la ochenta y cinco! Y yo así O sea Y uno se pone a revaluar A los amigos siempre ¿Sí? Y más cuando un amigo Le dice a uno ¡Yo invito! ¿Sí? ¿Por qué? Siempre andaba Así en un peso Ahorita invitando ¡Y tequila! Marica ¿Usted qué está haciendo? ¿Negocios lísitos? ¿Y el tamarica? Sí Yo conseguí un ganadito ¿Un ganadito? Sí Yo tengo ahí un ganado Que darle eche en polvo ¡Ah, caralos! Marica Mira Esas monas Están re lindas Mi amigo El reto Porque Espere mijo Se tomó un tequila Y se fue Yo estaba bailando Con mi novia Cuando en un momento Se me desvió la mirada Y lo vi a mi amigo Y vi a mi amigo Con las dos monas Allá Toteaba la risa Baleando tequila Y yo Ya volví a mi estado natural Y entonces yo le decía A mi novia Yo ¿Qué tal este hijo? Y mi novia Me decía Mira yo no soy grosera Pero qué hijo de puta Pa' enredar Estábamos diciendo eso Cuando volteamos a mirar otra vez Y las viejas ya no estaban ahí Las viejas estaban en la mesa Y yo Uy Yo no ya Golgaron mis amigos Bien Y mi amigo El que estaba gastando el tequila Ese borracho Que no se duerme Si no entra en coma ¿Sí? Se deja harta Y A las tres de la mañana Todo contento ¿Dónde la seguimos? ¡Vale marica! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Dónde se hijo de puta! ¡Olé! ¡Olé! Pero ya se empieza a asustar ¿Puenta estará esperando? Cuando uno se le por allá ¡Ah! 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 Y no Ay sí Está vivo Está vivo Mi amigo estaba ahí Nosotros le hemos leído a mis juicios Y nosotros estábamos ahí Cuando Marica Bueno Mis amigos golearon ¿Cuándo es que mi amigo Alex Nos mira a nosotros Con esa cara Que solo los hombres van a entender Que es esa cara Cuando uno está bailando Con una vieja Y está como Y las veas ¡Qué buena! Eso Niñas Les voy a confesar Eso solo puede pasar Por dos cosas La primera O porque son muy mamonas Y hablan Poco hasta por los codos ¿Sí? O porque tienen Un grave problema Y es que juran Y comen mocos Que el yodora Que el espidestí Que esa vaina Es un mito No es una Dígan Díganselo a uno Que no las tiene aquí Eso que tienen Mapa de Sudamérica Acá Mapa de África Acá Europa Acá Buscando el Bonduana Y ojalá Les pongan un reggaetón Y se libera Ese demonio Uno ya está más Embalado Uno ya está ya Pa' qué perico Pa' qué pop Pero está la chucha Y a la vieja Uno ya Y uno ve a los amigos Sufriendo Está verde Por eso es que uno Siempre tira Abrazarlas Pero no de acá Sino de acá Pa' que queden Y cualquier segundo Pa' respirar Está agrado ¿No? Y mi amigo Allá embalado Me miraba Por ella cara Aplausos